Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Gerir. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. A ver, ¿qué nos queda, tío? ¿Podríamos hacer una rune con Joe? ¡Oh! ¿Con cadáver? O sea, me apetece una rune con cadáver, ¿eh? Con Tainted Cadáver. Me apetece bastante. Hay muchas cosas que desbloquear todavía con este personaje, ¿eh? Tenemos hecho solo hasta Mega Satán, la ruta de abajo. Podríamos hacer la ruta de arriba y de Lyrium, ¿eh? Si es posible. Me apetece, me apetece, me apetece. Pero creo que este personaje no puede tener corazones de alma, ¿no? No, los transforma en compañeros. Corazones podrido de hueso. Podemos robar, ¿no? Podemos robar. Tenemos una carta invertida. Vale, hay que tenerlo en cuenta. Ay, que elitosis no traspasa paredes, tío. Tienes mucho Tier Delay. Poco daño. Lo cual tampoco está tan mal. Vale, lo que con dinero... Alitosis es muy buen objeto, ¿eh? Vale, las hostias que tengo que darle para poder matarlo, ¿eh? ¡Papam, pam, 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 pam! Esta huella de alitosis... Pues creo que mete miedo también, ¿no? Mete miedo y veneno, puede ser. Lo que más me da miedo No es halitosis, es los dos corazones De hueso podrido que tengo Eso me da Pánico Y no va ni en broma, ¿eh? Puedes morir realmente fácil Con eso Voy a intentar reventar todo Sacar todos los máximos recursos posibles Quedan muchas cosas por desbloquear Con este personaje, ¿eh? Y si voy bien, incluso me gustaría intentar Hash y la voz rush Hash Por rush ¿Podría estar aquí la sala secreta? Ah, pero si no tengo bombas, buena heria Ips No me gusta nada este ítem, ¿eh? Aunque, bueno, atacando puedes tirar una bomba ¿No? O es haciendo daño Tiene pinta que es haciendo daño ¿Podría...? Vale, me compro esto ¿Robamos el modem, tío? Nah, no vamos a robar el modem Y esto lo voy a poner aquí Esto es muerte Que no me acaba de gustar del todo Y esto es de Sun Esto sí me gusta Esto lo abrimos Ah Bombita ¡Bien! ¿Podría estar la sala secreta aquí? Maravilloso Básala de mierda, también te digo ¿Eh? ¿Había un corazón podrido aquí arriba? Ah, mira, había uno ahí Y otro más de abajo Bueno, ahí hay otro O sea, no hay corazones normales Son todos podridos, ¿no? ¿Hay algún corazón en la tienda? No Tengo una carta invertida ¿Qué es esto? High Priestess Mmm, qué putada Había que intentarlo Bueno, vámonos Piso demasiado largo Solo he conseguido Ips En fin, bastante pocho el piso, ¿eh? Muy pocho Encima estos tontos ¡Uy! Le tiro una caca sagrada Mmm... Va a perder el divorcio, me gusta Además me da un corazón Corazón podrido Me gusta, like it ¿Ruta de abajo o ruta de arriba? Nada, vamos a hacer ruta de arriba Vamos a hacer ruta de arriba Ruta de abajo me refería a Mother, perdón ¿Se me escucha? Tengo audio Piola, güey Bastante piola, güey Cuidado Sí, es al hacer daño El tema de Ips Al atacar Al hacer daño A un enemigo Si no, prácticamente Serían bombas gratis Morir Morirte, pelotudo Vamos a entrar aquí ¡Uh, un saquito! ¡Qué rico, ¿no? ¡Uf! Ese se ha cosido justice Totalmente, ¿eh? Buenísimo, ¿no? Super speed El zap Modre Modre, ¿qué? ¡Eh! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿El corazón de hueso no se ha... No me ha dado el corazón de hueso? Me he equivocado de botón Quería tirar halitosis Y he tirado de sand Fail Ah, me acaban de pegar Y no se me ha roto el corazón de hueso Ah, no, no, no Claro, me curé Cállate, Harry, cállate Vale, pues vamos a reventar todo esto Ya que hay bombas gratis aquí ¡Papam, pam, pam! ¿Algo bueno? A ver, voy a curarme antes de cogerlo, ¿eh? No quiero perder el corazón de hueso ¿Qué? ¿Qué raro es esto? En lugar de haber otro pilar aquí ¿Hay una...? What the... No me he tracado nada Ah, me he tracado el paper No me gusta nada, ¿eh? Hombre, el fuego azul No... No está nada mal el fuego azul realmente, ¿eh? ¿Y esto? Tears up Tears up Qué rico Thick bones Menos Me da dos corazones de hueso Perdón Ah, sí, corazones de hueso Y probabilidad de ignorar daño En función De los corazones de hueso Que tú... ¿Pero dónde están mis corazones? ¿Dónde están mis corazones? Creo que está bugueado, ¿no? Eso tiene que estar hiper bug Porque no se... O sea, están ahí Pero no se reflejan Uh, esto hay que llevárselo Tears up Esto me da daño, ¿eh? El tears up En este personaje Se convierte en daño Recordadlo Vale, la sala Súper secreta ¿Puede estar aquí? Bueno, puede no El altar, tío Os he contado una vez Que era esto, ¿no? Quiero que lo veáis Empieza a perseguirte Este tío Que es como... Cuidado Es un poquito como El de Jacob y Esao, ¿vale? Te da duplicación de ítems Lo único bueno que tiene... ¡Hostias! Lo realmente bueno Que tiene ese tío Si te toca no te matan Y te convierten de lostes Te pone tres corazones rotos ¿Vale? Y creo que no me ha dado La duplicación de ítems Porque se ha ido antes de... ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Tres corazones... Eh... Pues no puedo hacer nada ya, ¿no? Espérate ¡Qué putada, tío! Lo jugué bastante mal Lo podía haber jugado un poquito mejor Y me llevaba doble ítem Claro, el tío me pegó Antes de terminar el combate Eh... ¿Qué pasa? Acá no puedo entrar, ¿no? ¿Vale a preñarme el cinto? Sí A ver, puedo tirar de full Y largarme, ¿sabes? Y le da un poquito por el culo ¡Qué pesadilla de hostia! Te lo juro, ¿eh? ¡Papam, pim, pam! ¡Uh! La he roto Soy un genio Oye, Ips no está tan mal, ¿eh? Realmente Ips no está tan mal ¡Vámonos! ¿Me podría llevar? No me puedo llevar La vela azul De ninguna forma, ¿no? No me la puedo llevar De ninguna manera, tío Porque si le meto una bomba A ese Pues lo pierdo Ah, qué pesad Bueno, importámonos Ah, quería que vierais El efecto del ángel ese Pero bueno Da igual No me acordaba de ese mod, ¿eh? No me acordaba, tío El praying altar Altar de oración, ¿no? Acabo de recibir Doble daño O sea ¿Me han hecho Doble daño? Porque hizo ¡Ah, ah! Vale, voy a tirar de san también Estaría bien Supongo que conseguiré Más llaves, ¿verdad? Las llaves siempre Me sobran, hombre Lo que siempre falta Son bombas ¡Olé! ¡Cuidado! ¡Olé! Mierda 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 Nunca mejor dicho Es que no tengo llaves Bobo Es verdad Opa Opa ¿Puedo estar aquí La sala secreta? No ¿Y aquí? ¿Tampoco? ¿What the? Qué rabia me da esta sala ¿Eh? ¡Qué coraje me da esta sala! ¿Eh? ¿Qué rabia me da esta sala? Me van a salir llaves Me estoy poniendo nervioso ¿Sara secreta? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la sala secreta? Mis panas Está marcada en el mapa Está marcada en el mapa Madre mía Madre mía Qué pedazo tonto Eh... Pues tienda, ¿no? Mejor Vale, va a llegar Spider Baby Spider Mod, perdón Roquita aquí ¡Viva! Charge Baby Pues no Lo único bueno en Necronomicon Es simplemente para el efecto de Bookworm Ya está Pero hay libros, tío Que son una auténtica basura Necronomicon para mí es uno de esos libros Que son una basura ¿Vale? Aunque hay habitaciones Que puedes limpiar fácilmente Con él Más adelante es un libro Que no vale para nada Podríamos abrir esto Arriesgarnos a que nos salga ahí una llave Pero creo que no va a ser el caso Vamos a tener mala suerte Así que voy a abrir esto mejor ¡Uff! ¡Qué rico, papá! La Dead Onion Estos son espectrales también Espectrales y perforantes Vámonos Paras más lento Pero bueno Tremendo ítem, ¿eh? Cerdo capitalista Podría haber salido ángeles Con un poquito de suerte, ¿no? Vale, la sala del... La sala es súper secreta, chicos Venga, ya, hombre Oye, ¿y pactos? Llevo tres pisos seguidos sin pactos Bueno, pacto con el diablo me salió, pero... No, gracias Esta sala es dura Esta sala es dura Que tengo la carta... Ah, de full todavía Tío, hay otras runes en las que te sale... Que si la percha Que si el biberón El biberón, el chupete ¿Me queréis dar objetos de...? Por favor, el tier delay No cuesta nada Por favor Vale, hagamos una cosa Y es romper esto, ¿no? Me curo Cofrecito Gratis Otro corazón No sé si tengo Otros corazones de hueso Aparte... Diría que sí, ¿no? Me tengo que llevar estas dos llaves, ¿eh? Como sea ¿Tendré corazones de huesos Que no se ven en el layout? Diría que sí, ¿verdad? Por el thick bones No se refleja Tiene que ser un bug, ¿eh? ¡Pum! ¿O será que no puedo tener más de cuatro? ¿Será que no puedo tener más de cuatro? Me extrañaría, ¿no? Sería muy raro eso No hay ningún personaje Que tenga la vida limitada O sí No me suena No tengo constancia de eso, ¿eh? O simplemente tengo cuatro, ¿eh? Me cago en la puta Soy un trozo de basura Soy un trozo de basura Me pico un pie Vale ¡Mierda! ¡Cuántas bombas! ¡Bomba! ¡No! ¡Uf! No me encerréis, por favor Gracias Falta daño, ¿no? ¡No! Ok Ole Mike Mushroom Bueno, cool Está muy bien Me trago eso No me desagrada La verdad Lo único que falta daño ¡No! Tío, de verdad A ver Sal secreta Podría estar Ya que estamos Vale Vale Ahí no puede estar Bueno, aquí abajo Podría estar aquí, ¿no? Ole Joder Que poca recompensa El Keeper ese Me va a costar un montón Matar, ¿eh? No quiero perder Un corazón de hueso No Esta partida Esta partida se está volviendo horrible Lo he cogido sin querer No quería cogerlo Esta partida está siendo horrible Por favor, sácame de aquí Madre mía Madre mía Madre mía ¡Hostias! Seguro que es una píldora mala Tío, seguro que es una píldora mala Con la mala suerte que tengo Ahí va Creo que nunca había comido Una de caballo de puberty Loco, mira a mí Nunca había visto esto ¿Habéis visto esto alguna vez vosotros? Soy una puta bola de pelos Qué guapo Qué detallazo Vale Me vale Coño Puto jaz Bueno Perfecto, la verdad Daño Ah, no, pero esto no me aumenta el daño, ¿no? Ah, sí, sí me aumenta Vale Inmaculay Conception, no Angelic Prips, tampoco Delirius, no Holy Mantle Qué bonito el Holy Mantle, ¿no? Del Sprite este Muy bonito Sabéis que me vendría increíble Tractor Bean Tractor Bean con The Wish Es Free Wind Bueno, Free Wind Pero es como si fuese un Bookworm Mejor Llavesita Vamos a la tienda Esta llavesita me acaba de salvar un poco el culo, ¿eh? Ese Holy Mantle me acaba de venir Ay, qué coño Que la tienda era el tonto este Bueno, pues le matamos esta vez Esta vez sí le matamos Esta vez sí vas a morir Vale Y Sara Secreta Ya la encontré, ¿vale? Sara Super Secreta La única posibilidad Que se me ocurre es Ahí está Esos cofres de madera Creo que nunca los había visto, ¿eh? Diempres A ver, Magician Diempres Y, uy, Hierophant Matemesis Gulp Vida hacia arriba, maravilloso Voy a llevar Diempres, ¿no? O Magician Magician puede que sea mejor Bueno, no sé Nada, da igual Vale, buen piso, tío Buen piso Qué bien Ese angelito ha venido Muy rico Ese Holy Mantle Ah, podía haber cogido Podía haber cogido el Tearsop, ¿no? Que me daba daño Tenía Holy Mantle Fail Me confunde, tío Que mis compañeros También tengan barra de vida Es un poco lío Para ser consciente De que enemigos Tengo que dar Y aquí no Dios, que seguro Vas a sentir el Holy Mantle Es impresionante Vale, faltan llaves Me faltan llaves Una llavecita dorada Me vendría muy bien Básicamente para no comerme Todas las llaves No comerme todas las llaves Que tengo, tío Vale No me gusta nada de Whiff Te lo prometo Es un objeto que no cojo nunca No me mola nada Opa Oye, pues el Necronomicon Tampoco me está desagradando Objeto de calidad Cero Ah, pero espérate un momento Vamos a probarlo Aunque esto, claro Me destruye el Holy Mantle Espérate un momento Que esto puede estar muy bien Tears Town Mierda Me he arriesgado Me he quitado el Holy Mantle Y había un tonto de Brimstone Sin Toll Que rico Me devuelve el daño Que he perdido Ojo No es mal combo esto, eh Esto no es mal combo Para nada Yo podemos buscar Salas secretas Incluso Voy rompiéndolo todo El problema es perder Más corazones Que no quiero Básicamente Que solo tengo tres Hostia, pero quita muchísimo El Kamikaze ¿No? Ciento y pico Uuuuh Papá Diplopia Que bonito Pero que hacemos con el Esas facias Me vienen muy bien Espérate Vamos a poner aquí Una bomba Este Diplopia Mmm Si en el cofre gigante Me salís en ítems Vale Buenas Aquí no está, ¿no? No Mmm Como tonto ¿Aquí? La sala secreta ¿Dónde está, coño? A ver, un momento Vale Chicos, la sala secreta Aquí no puede estar Aquí no puede estar Aquí arriba tampoco Por favor Ábrete con tres llaves Por favor Duele, eh Duele Espérate ¿Había sacos o algo aquí dentro? ¿Había sacos o algo aquí dentro? Me tengo que llevar Diplopia, ¿verdad? Me la tengo que llevar por si acaso Me tengo que llevar Diplopia Me da pena dejar ahí la... Me da pena, eh Dejar el kamikaze, tío Primera vez que le doy uso al kamikaze Pero estoy un poquito confundido Con respecto a la sala secreta, eh Vale I'm a bit confused Me piro No sé dónde estaba la sala secreta Ni la super secreta Ah, bombas Cuidado Vale Qué penita no haber podido abrir el cofre grande, tío Es que... Me duran el pechito, eh Me duele en el pechito, tío Un momento que me deje algo aquí Aquí está Evil Eye Perdón, Dead Eye ¿Cómo se comportará Dead Eye? Con The Width Bueno, potente Potente, potente Potente No está mal No está mal, no está mal No está mal, weón ¿Qué me ha pasado hoy con las salas secretas? Pregunto Pica el pie, chicos Pica el pie, chicos Hostia Que la litosis también gana el daño del... Del Dead Eye ¿Cómo coño pasa? Cuidado, eh No sé qué me ha dado Algo me ha dado y no sé qué ha sido Restock Un poco tarde, ¿no? Ese restock es un poquito tarde Vale, espérate un momento Ya ves Not again Vale, un poquito más de... ¡Ey! Vale Pum, pim, pum, pum Habrá que hacer la voz rush Lo que pasa es que la voz rush me devuelve el Holy Mantle en cada wave No, ¿verdad? Porque puede ser una putada, tío No vamos fuertes para nada, ¿eh? Que va, no voy nada fuerte ¡Ojito! ¡Uh! Bombas doradas Me han quedado el Holy Mantle y no sé cómo La verdad Vale, si este señor me da... ¡Ah! Digo, como me dé el descuento de Steam Meto Diplopia Me compro el Restock Y con bombas doradas Saco un montón de pasta de la máquina, ¿sabes? Pero no ha habido suerte Habría sido un buen combo, tío Nos parece, habría sido un buen combo, tío ¿Qué es esto? Eso me hace grande Vale Vale, por Dios Vale, no puedo entrar La sala secreta ya la encontré, ¿vale? Está buscando ¿Qué me falta? El tesoro ya lo encontré La tienda también No me falta nada Realmente estoy listo Ya está Vale, de full Estamos bien Bueno, espérate un momento Podemos sacar cositas de aquí, ¿no? ¿Algún corazón de alma? No No es que me valga para mucho el corazón de alma Pero yo que sé Coño, Gerier Estás atontado Estoy definitivamente atontado Estoy definitivamente atontado He hecho este boss Literalmente mil veces También el posicionamiento Teniendo de width Cambia, ¿sabes? El posicionamiento Teniendo de width Es distinto, tío Esto es Eden Soul Pero habría que cargar Eden Soul, ¿no? Ambrosía Vale, pues Diplopia Vamos a llevar la ambrosía Y Eden Soul Estoy en medio corazón, ¿eh? Me la acaban de liar Me voy a morir en breve Algo que me dé vida, por favor Nada, tío Freezer Baby no está nada mal El pointy ring No sé qué Hasta luego, ¿sabes? Oh, estoy muy tocado, chicos Muy, muy tocado He perdido todos los corazones En ese combate ¿Cómo es posible que pueda hacer Tan mal ese combate, tío? El pie de mamá Que lo he hecho 50 veces Loco He hecho 50 veces Ese combate Es lo que os digo, ¿eh? De width Te condiciona mucho El posicionamiento Y la acabas cagando Ambrosía es un poco locura De ítem, ¿eh? Te lo digo Ambrosía es un poco fumada De ítem, ¿eh? A ver, ¿me podéis dejar Nos veo, tío? Es que nos veo Madre mía Qué asco de enemigos Por Dios santo Paralysis Qué asco de enemigos Por Dios santo Au Magician está muchísimo mejor Que di en pre Pero mucho, mucho más Ojalá poder dar más ahí, ¿eh? No me puedo arriesgar Bueno, sí me puedo arriesgar No joder, mate, coño Así mismo Qué locura de objeto La ambrosía Te lo prometo, ¿eh? Aquí ni nada No me hace falta más de un corazón Para pasarme esta run Confiáis en mí, ¿o qué? Oh, qué rico Me he equivocado de esto Quería tirar el litosis Perdonadme Vale, Blood Cloth Vale, me regalé un corazóncito más Qué rico ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, ¿eh? 42 minutos Bueno, un poco lento Burp ¿Cuál es esto? Paralysis ¿Qué me ha quitado los alimantes? ¿El creep del suelo? Puede ser El problema de esta build que llevo Es que la pantalla tiembla un montón, tío Y me desubico Te lo prometo, ¿eh? Me desubico totalmente No puedo coger eso Me encantaría Si tuviera más corazones Uff La grima tears up Tears up ¿Acabo de perder daño? Espérate, ¿por qué he perdido tantísimo daño? ¿Y tier delay? ¿Qué acaba de pasar? ¿Es un bug? Ah, lo he recuperado ya ¿Qué coño? No, no, no No lo he recuperado Oh, sí No he entendido nada Joder Niños Por favor Nunca cojáis the width Van a su destino ¡Pumba! Otra vez he vuelto a perder daño Tiene que haber Tiene que haber algún bug, ¿no? Con respecto a eso Tiene que haber algún bug, tío Que me está quitando ¿Qué está pasando? Vale, lo he recuperado ¿Qué me está quitando? ¿Holy Mantel? ¿Qué me está matando? Mejor dicho No sé que me quitó Te juro que no sé Qué ha pasado en esta habitación No sé qué ha pasado En esta habitación No lo sé Había un fuego azul ¿Cómo puedo perder De esta manera, tío? ¿Sabéis por qué he perdido? El puto de width De width De width Es un asco De objeto Que no te lo puedes Ni creer, tío Es que te condiciona mucho El posicionamiento Te lo prometo Porque cuando estás acostumbrado A pelear en línea recta ¿Sabes? Con los enemigos Aquí tienes que pelear en diagonal Entonces en diagonal Entonces en diagonal Suele haber más obstáculos Y suele haber más peligros Que en línea recta Que lo tienes controlado De width Es una mierda Jamás cojáis ese objeto Basura A menos que tengáis tractor beam ¿Vale? Ojo Spoonbender Que desastre Que desastre, tío Que putísimo desastre De run Bueno, espero que os haya gustado igualmente Y nos vemos en el siguiente Recordad que hay un sorteo Lo tenéis en la descripción Chao Chao